Hola Pablovers, bienvenidos a mi canal Paula Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle y activar la campanita En el vídeo de hoy estoy en Zoraida Garden en Roquetas de Mar Como podéis escuchar mucho ruido, pero bueno, no pasa nada En el vídeo de hoy voy a grabar un vídeo súper divertido porque trata de no elijas el tobogán incorrecto Con retos y pruebas Así que si queréis ver cómo nos lo pasamos, quédate conmigo dentro de vídeo Bueno pues voy a jugar con mi hermano Marcos y mi hermana Lucía Lucía estaba ahí pescando Os voy a explicar cómo va el juego, eh A ver, nosotros vamos a elegir tres toboganes de esos que veis por allí Sí, de las cuatro, ¿no? Vale Pues vamos a elegir el primero, el segundo y el tercero, ¿vale? Vale Y uno de esos tres será el incorrecto Así que quien se tire por ese tobogán incorrecto se llevará un tartazo ¡Uh! ¡Tartazo! Y el que lleve más tartazo, pues pierde ¡Hola! ¿El que pierda todo el día sin moñarse en la piscina? Sí ¿Y el que gana? ¿Sí? ¿Te ha gustado esa idea? Sí ¿Y el que gana? Gana, pues nada, pues has ganado, ¿no? Mira, aquí tenemos la espuma para dar el tartazo y así, nos la ponemos en la mano y hacemos... ¡Tartazo! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, pues vamos Vale, el tobogán incorrecto va a ser el primero ¡Hola! Bueno, Paula, yo ya he seleccionado de cuál va a ser el tobogán incorrecto, ¿vale? De los tres está el número uno, el número dos y el número tres, ¿vale? Tú, como es tu vídeo de tu canal, tú vas a elegir el primer tobogán ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tú eres... O sea, el primer tobogán no, que tú vas a ser la primera en elegir tobogán Ah, vale, digo, ¿qué? Vale, pues yo me pido... Está el uno, el dos y el tres, ¿vale? Vale, pues yo me pido el tres ¿El tres? Vale Y ahora, por edad, Lucía... El dos ¿El dos y Marcos? El uno Vale, pues venga Subid y poneros en vuestros toboganes y esperad a mi señal, ¿vale? Bueno, ya se están colocando Marco ha elegido el uno Lucía el dos Y Paula el tres Por lo tanto, Marcos será el que se va a pegar el tartazo Ahí viene ¡Uh! ¡Qué guay! Venga, subid, que ya sé quién se va a pegar el tartazo ¡Vamos! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Venga! Bueno, Paula ¿Tú qué tobogán habías elegido? El tres El tres El dos El dos Y el uno Vale, pues, atención La persona que se va a llevar el tartazo va a ser... ¿Preparados? Sí, venga, cerra los ojos Cerra, cerra los ojos No, pero que te tienes que quitar la mano de la cara No, que yo no te voy a tirar al agua Solamente te voy a dar un tartazo Venga, cerra los ojos Voy a hacer una cosa Voy a descartar, ¿vale? Vale, la persona que se va a salvar va a ser... ¡Lucía! Venga, únete, únete Cerra los ojos Cerra los ojos Cerra los ojos Y quita la mano de la cara Y la persona que se lleva el tartazo es... Cierra la boca si no quieres comer espuma La persona que se lleva el tartazo es... ¡Marco! Lo rápido que se ha tirado al agua Tiene espuma en la cara Ya, ya está limpio Seguro Venga, sube, corre Vale, ahora el tobogán erróneo El tobogán equivocado va a ser el número 2 Vamos a ver qué tobogán es de fin cada uno ¡Ahí vienen, ahí vienen! Venga, Paula El 1 El 3 El 2 El 3 Y el 2 ¡Venga, rápido, rápido! ¡Otra vez Marcos se va a llevar el tartazo! Ahí están Paula al 1 Marcos el 2 Y Lucía el 3 Y Marco otra vez se va a llevar el tartazo 3, 2, 1 ¡Uy, Paula aquí me va arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quiere frío? Venga, ponernos en fila Que os tira elegir Bueno, elegir no Me he hecho Venga, ponernos en la fila Vamos a ver, vamos a ver A ver, Paula, tú qué tobogán has elegido El 1 El 1 El 3 El 3 El 2 El 2 Venga Marcos me va a poner la espuma Vale, listo Listo, listo Pon la espuma en el suelo Venga Ahí Ahí Y ahora se va a salvar... A salvar... ¡Paula! ¡Ja, ja, ja! 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 A ver... ¡Marcos me va a pagar la espuma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, tienes la cara, ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es la? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lucía, ¿qué se siente de haberse salvado dos veces? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Paula! ¿Qué se siente en haberse salvado dos veces? Se siente muy ¿Satisfacción? Yo la he hecho la tía Vale, ahora es sorpresa No sabemos que todos vamos a elegir cada uno Lo vamos a ver ahora cuando lleguen arriba Se van para arriba corriendo Y voy a repetir topogán, ¿vale? El topogán incorrecto va a ser el número 1 A ver quién elige el número 1 ahora Vale, el número 1 lo ha elegido Lucia El número 2 Paula Y el número 3 Marcos Así que el tartazo se lo va a llevar Lucia Paula saca y un patrón Bueno, ya estamos hasta aquí A ver Marcos, ¿tú qué topogán has elegido? El 3 El 3, no, el 1 Ah, no, el 3, es verdad, es verdad El 3, el 2 y el 1 Vale, pues En esta ocasión se va a salvar Marcos Marcos, no te vas a llevar un tercer tartazo ¿Qué se siente? ¿Alegría o felicidad? Vale El tartazo se lo va a llevar Venga, cerramos los ojos Porque el tartazo se lo va a llevar Sí, un montón Sí, un montón No te te amamos Tiremos Todavía, todavía tienes En toda la cara A ver, un poquito en la frente Un poquito Ya, ya está Paula Paula Te estás salvando de todas Sí, sí ¿Esto qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Trampa o qué? Venga, quedan dos tiradas Vale, va Cero Ahora Va, cero Dos Uno Y uno Venga, ahora Espera, espera ¿Tú qué tobogán eliges? El tres El tres Uno El uno Y el dos Venga, rápido, rápido Bueno, Paula ha elegido el tobogán número tres Y ahora lo voy a hacer queriendo Porque no puede ser que Paula se escape Y termine el vídeo sin tartazo Ahí vienen los tres Y como ya sabéis, el tartazo ya lo sabemos Se lo va a ganar Paula Aquí viene Pau Ricci Que era el número tres Aquí viene Marcos que era el número uno Y aquí viene Lucía que era el número dos Vamos Lucía ¿Quién se salvará ahora? ¿Quién se salvará ahora? Ahora se va a salvar Lucía Y se tira Se tira de premio Quítate de atrás Quítate de atrás No lo sabemos No lo sabemos Van Dos Cero Uno Venga, cerramos los ojos Porque el tartazo se lo va a ganar A la persona que se lo ve No se puede tirar, ¿vale? No, se puede tirar Bueno, se puede tirar Pero dos segundos después Dejadme que os grabe la cara, ¿no? Por lo menos Que los paulo menos vean Venga, cerran los ojos Porque el tartazo Y se lo va a llevar Paula A ver, a ver A ver, Paula Mira para acá Uy, tiene toda la cara blanca A ver, a ver A ver, mírame, mírame En la barbilla En la barbilla Ahí Muy bien Venga La última A ver Quién la gana Ahora viene el último Y la vencida Bueno, bueno, bueno Y yo voy a elegir el dos Yo el tres El tres El uno Y el uno Venga, rápido, rápido Tengo que decir Que no los he escuchado bien Y no sé Que todo Han elegido cada uno Así que yo voy a poner El dos Bueno, el dos no Lo voy a poner otra vez A Paula Que le toque otra vez A Paula Para que haga Empate con Marco A ver, cuál han elegido Porque es que no me acuerdo A ver, a ver El pantalón Ya están cansados De tanto subir y bajar A la escalera Bueno, el tobogán Erróneo va a ser el dos ¿Vale? Ahí, miren A ver, a ver Ahora no voy a salvar a ninguno Venga, Paula Que este es el último ¿Te salvarás? Sí ¿Seguro? Sí, claro Venga, Marcos Rápido Vamos, Lucía A ver Os tengo que decir algo ¿Vale? Ahora no os voy a salvar a ninguno Ahí va ¿Vale? Vais a tener la intriga Hasta el final De quien de vosotros Será el que se llene el tartazo ¿Vale? Uy Uy, el socorrista Venga Venga Ojos cerrados Porque El último tartazo Se lo va a llevar ¿Será Marcos? No ¿Será Paula? Sí Sí ¿Será Lucía? ¿Será Paula? ¿Será Marcos? Venga, cerramos los ojos Porque en 3, 2, 1 Lo doy ¿Vale? Venga 3, 2, 1 ¡Mira a la silla! ¡Ahí está al lado, Coca! ¡Uy! ¡No! ¡Ahí me arriba todo, Coca! ¡No me quedé marcha! ¡Qué me marcha! ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡A ver Paula! ¡A ver Paula! ¿Cómo tiene la cara? ¿A ver Paula? Sí, ya la tiene limpia Pueblo Pueblovers es un juego súper divertido Y me lo he pasado súper bien Estad atentos al canal de HiFamily Porque también lo vamos a grabar Pero con más retos Así que bueno, pues hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros Y activar la campanita Nos vemos en el próximo video Chau!